¡Oh! ¡Cuánto estrés! Muy bien, ya estoy armonizado. Vamos al área de comidas. ¡Oh, sí! ¡A comer! ¡Oh! ¿Qué es todo esto? ¡Ey! Reconozco a alguien cuando tiene mucha onda y veo que tú eres uno de ellos. Voy a revelarte un pequeño secreto. Si usas el desodorante flechazo, tienes la oportunidad de ser popular de igualito a mí. Toma esta muestra y aprovechala. Bueno, supongo que tendré aún más mujeres ahora. ¡Ahí se ven, chicos! Oigan, ¿ustedes tienen mucha onda? Sí, sí, tenemos bastante. Si usaran el desodorante flechazo, además serían feroces, prestigiosos, con estilo. ¡Oh, yo quiero ser maravilloso! Puedo obsequiarles uno. Y si les interesa tener un estilo de vida flechazo, vengan a mi fiesta de mañana. No me suena tan mal. Siempre nos ha gustado ir a fiestas, ¿sí? Yo estoy de fiesta ahora. Entonces, ¿por qué no lo prueban? Anímate, viejo. Será grandioso. Está bien. Puedo ob立itar una de mis? Quiero instrumentos. ¡Losarat han! ¡S, p, t, 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 t t, t , t, 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 t. ¡Suscríbete al canal! Esta puede ser la mejor noche de mi vida. Es cierto, Manny. Somos los reyes de los sobres de aderezo. ¿Qué? Parece que el flechazo se evaporó. Sí, tienes razón. ¿No fue una noche fabulosa? Jamás nos habían tratado como invitados VIP, ¿no es verdad? Es posible. Aunque la verdad es que fue divertido. ¡Oh! Tal vez haya un resto de perfume en el envase de muestra. Muy bien. Segunda ronda. Aquí vienes. ¿Qué? Vamos a decepcionar a Laser si no vamos a su fiesta esta noche. Ah, ya lo sé. Demostremos que aún somos los lindos del desodorante. ¿Qué tal si llamamos a Laser? Creo que estás listo para el estilo flechazo, amigo. Representante Laser. ¿Qué tal, Laser? ¿Podrías conseguirnos más muestras de ese rico desodorante? ¿Más muestras? No creo, amigo. Si quieres más, tendrás que pagar 100 dólares cada uno. ¡Muestra gratis! ¡Toma! Descuida, maní. El Chef Pickle dice que podemos hacer una fragancia de desodorante propia. ¡Chef Pickle! El secreto está en la salsa. Comenzaremos. ¡Gracias!